Y la capacitación del día de hoy me ha parecido súper excelente, ¿por qué? Porque estamos hablando de paz y sin paz en este país las cosas van a seguir igual. Creo que el proceso que llevamos todas las organizaciones en la transformación de relaciones para construir paz, se la agradecemos primeramente a Dios y a las organizaciones tanto como Pastoral Social, ACNUR que también nos ha dado muchas capacitaciones, Cordupaz. Créame que sin estas organizaciones, sin el apoyo de esto, nosotros no tuviéramos las capacitaciones que tenemos hoy día. Como representante de la mujer yo te invito a todos los que terminan tu comunicado a que le apostemos a la paz. Démosle el sí a ese proceso de paz. ¿Por qué? Porque sería bueno que tuvieran más conocimiento, porque hay muchos reaccionamientos sobre esto, porque hablamos desde el desconocimiento y créame que debemos de apostarle a la paz. Yo le apuesto a la paz.